que es la que hay corillo hoy vamos a hacer algo bien diferente hoy es domingo y vamos a janear con el oji mickey woods y no es que vamos a dar una vueltita así normal ni le vamos a llegar al estudio ni él le va a llegar a gallismo ni vamos a grabar un podcast vamos a dar una vuelta en un paribos normal y de repente estamos aquí y yo creo que es verdad lo del paribos algo me dice que es el paribos espera explica que están haciendo estamos jugando a pesito a pesito el que llegue más cerca allá a la biblia lo cual yo lo veo pero robert nos está dejando pelado y acabo tomate cabrón voy para otro voy para otro cengo está jugando yo llevo ya dos pesos mira cengo está jugando por al dache móvil él no va a pagar nada mira que porquería que porquería venga págame cengo que porquería inventé el juego estamos adentro del paribos y yo solamente exigí una cosita que hay un tubo para bailarle a Mickey Wood seducirlo convencerlo de tomar las verdaderas bebidas coger la verdadera nota y que por lo menos me brinda un piquete uno cabrón dame uno de tus noventa piquetes mamabicho anyway por ahí ya mismo entra ok para hoy un momento creo que esto es un momento bastante prudente para detener este vlog y explicar un poco más un poco más mejor a qué se debe este jangueo con Mickey Woods la producción discográfica más reciente de Mickey se llama Living Life nosotros todo el corillo en gallimbo somos bien mamones de Mickey Woods y estamos lactando con el disco que se llama Living Life y pensamos que sería un contenido hijo de puta para tener un jangueo super explosivo que by the way deja que ustedes vean este contenido en verdad esto fue la verdadera experiencia nosotros dijimos vamos a montarnos un party bus y vamos a tener la mayor cantidad de experiencias de mente que representen el el aura que es Living Life así que hoy en este contenido tú vas a ver lo que es vivir la vida con Mickey Woods Living Living Life Living Life Living Life Living Living Life Living Living Life va a ser mira tenemos una película preparada chequense esto cabrones cabrón nos hemos dado dos palos ya Samito le está vendiendo a Mickey Woods que es un prospecto voceador todavía mira esto vamos a ver que estás haciendo que estás haciendo oye si Mickey sabía quién era Samito antes cabrones vamos a beber vamos a beber vamos a beber o cabrón oye tenemos un parerqueo cabrón pero vamos a ver oye estamos esto es para vivir la vida living Life vivir Life para los cabrones estamos como en una máquina del tiempo porque ahorita como fue no ahora nos sentamos aquí y de momento De momento dijeron llegamos y sin saber que estábamos aquí ahorita. Esta uva no se ha movido, cabrón. De momento llegamos a la barra, nos bajamos, entramos. Pero ¿cuánto tiempo estuvimos adentro? Ahora no hemos estado ni como 15, 10. Y de momento salimos y está todo mojado, cabrón, cayó una uva a cero. La máquina del tiempo, Mickey Woods. Living Life, cabrón, la tenemos toda soleado. Soleado no es de noche, de noche, lloviendo. No sabemos ni dónde carajo estamos. Vamos. No sabemos sobre esto. Igual. Yo llevo borrando. Yo imagino que esto es un tema que ya todo aborrece. Porque cada vez que alguien habla con Mickey Woods, la gente le dice, mira y va donde es esto. Es que ellos saben que cuando yo lo aplico, lo aplico. Del género, ellos saben que el que lo aplica soy yo. Inclusive, al principio de la temporada, lo malo de eso es que yo tengo que aplicarla obligado. Porque si no, los machucos me prenden como quiera. Ok, pues ahora vas a tener que aplicarla. Chequeate esto, Gallimbo. Hay que esperar a Schofield. El campeón, el campeón. Y la bolita. Me toca retar al campeón del canapito. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 vale, vale, vale pero me viste, me viste, mi que haciéndolo así mi muñequita, muñequita y el flow game jay, jay, jay 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 yo lo jodio cabron, oye, oye, espérate El equipo de trabajo no cuenta, eso no cuenta, descalificado, Junior. Ok, chequense en esto. Cabrón, 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 cabrón. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, el truco de cámara se acabó, ahora sí. Diablo, lo dijo, cabrón, y lo dijo. ¿Tú tienes tu vasito de show? Lo repartimos para atrás, lo repartimos para atrás, lo repartimos para atrás. ¿Los dieron para atrás? Ahora están arriba. Solamente un verdadero bebedo. Sí, lo pensé y... Se guarda tu vasito de show, cabrones. ¿Cómo te viva? ¿Te te quedas tus hijas para qué? ¿Verdad? Yo empecé como a nosotros, que jugaba y por ti. Ay, jugando toda la vida así cualquiera las mete, cabrón. Eso no es nada, como dice el Kerry. Ok, vamos ahora a un party y Samito le está dando las instrucciones al chofer de cómo llegar. Parece que este party va a ser el verdadero evento. La noche joven, living life, papi. Nos fuimos en grande. No sé ni dónde estamos, pero el verdadero concepto del disco lo estamos viviendo. Este party, llegamos al party. Samito nos dijo, vengan para acá. Estamos aquí con Miki Boo, el verdadero combo. Oye, oíte, no cambiamos fe, carne, bell. Living, living life, living, living life. Me llamo la gente, dime gente. Tú lo sabes, cabrón, mira esto. Cabrón, yo no sé dónde estamos. La noche, la noche nos trajo acá. Aquí hay pool party, comida, bebida. El verdadero jangueo. Yo no sé. Qué es. Living, living, living life. Un de las espiones salga por atrás. Un de las espiones que la gente pesta. ¿Dónde viene el cabrón? Pájate que... Papi, otra palpana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sacamos a... Sacamos a Pico Front a pasear. Pájale, ya está dinosaurio. Ya está dinosaurio, cabrón. Yo no entiendo dónde estamos. Yo creo que esto es... Estamos living life. Estamos en piñones, papi. Cabrón, llegamos a un party mágico, cabrón. Esto es living life. Explica a esta gente cómo es living life. Cabrón, espérate, espérate. Esto es un buen momento. Esto es un buen momento. Hoy estamos viviendo la vida bien, cabrón. Pero, ¿por qué tú decidiste llamarle al disco living life? Dos razones. La pandemia ayudó, en verdad. Porque en ese momento, a veces uno se envuelve, ¿sabes? En los sueños de uno, en el trabajo, y se olvida de la familia, de las cosas pequeñas. En ese momento, cuando pasó la pandemia, yo en verdad me costó creer que nos íbamos a encerrar. O que nos íbamos a morir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y pues yo dije, coño, ahí fue que yo, ir con mi hijo, con mi familia, comparto tiempo con ellos. El trabajo, pues, llega, ¿me entiendes? Nosotros seguimos un poco en el trabajo. Pero dije, papi, a última hora no vale el dinero, porque ahora tú puedes tener todo el dinero en el mundo. Y en la pandemia, ¿qué podías hacer? Metértelo, infiarte el culo. Esa es la que te quiero decir. Esa es una razón. Y otra, living life. El concepto de living life es, viviendo la vida como un narco retirado. Como un deportista retirado. Tú me entiendes, andan disfrutándose los chavos, se jodieron para eso. Entonces, la diferencia de ellos y yo, es que yo no espero retirarme, y lo estoy haciendo desde el comienzo de mi carrera. ¿Tú me entiendes? Living, living life. Ok, ok, espérate. Una cosa más. Tienes hipo, una cosita más, antes de irnos. Hoy, paramos a beber, paramos a jugar baloncesto, paramos a ver un juego artificial y paramos a hacer para el pool party. Oye, ¿estamos en living life? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Oye, en el artistejo y fuera del artistejo, seguimos living life. La verdadera bestia. ¡Tú lo estás! Mira a quién acaba de llegar. Para que tú sepas, la verdadera bestia. con micrófono, cabrón. ¡Eh! Ahí te lo ayudó. ¡Buenos amigos! 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 Dice, dice hacerlo aquí. Esto no va a salir, cabrón. Ok, let's turn the music down for a minute. Ok, we're having all our blasts. Make some noise! Ok, so there's... Ok, Tommy, you're ready. Three, two, one. Buenos días Mr. Calle. Buenos días puñeta. Clases, how are we today? We are clear. And how many piquetes are? 90 piquetes. When are we going to be FECA? Never! Hey! 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 Hey, hey! 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 Let's live live your life! Let's live! Ok, cabrones, yo no sé ni qué hora es, pero para mí fue un milagro que saliera el Mister, yo no sé si salió, no lo he visto, pero la ejecución quedó cabrona, número uno, número dos, nosotros lo teníamos planeado, y el cabrón de Mickey Booth dice, no, espérate, vamos a hablar con lo de los juegos artificiales, y yo dije, cabrón, cabrón, en mi mente es bien negativo, yo, cabrón, eso no va a salir, cabrón salió, mamá, bicho, nunca digan nunca, living life, mamá, bicho, estoy un poco loco, mala mía, seguimos. Mira, mira, en Cance del Indio, solo en 20 minutos, mira, canté Cance del Indio ahí en el restaurante, 20 minutos, mira, chequeate toda esta paca, ¿cómo va a ser? Todo esto, mira, todo esto, mira, canté Mi Motora, canté Lagartís y Juana Lagarto, canté Toma Mangó, y también canté Desayuna con Huevo, Toma Mangó, Toma Mangó, que huevo, gracias, que está Mangó, bueno, tira tus mangos ahí, seguro, oiga lo que quieres, eh, mango, everybody one mango, American people one mango, my black people one mango, everybody one one mango, ahí lo tienen, próximamente, oye, estamos en el 2021 y hemos encontrado un personal de más cabrón que Giovanni Vasquez, la verdadera voz, y estoy puesto para ser corista de Giovanni, para que sepa, lo que más es que Giovanni se puede hablar mierda y me saca, pero yo estoy puesto para trabajar para Giovanni, para que, oye, yo estoy puesto para ti, cabrón, oye, el verdadero, ok, ya que estamos aquí en un pool party y uno de los artistas de Living Life es esto, pues me voy a tratar de ir en el viaje, de preguntarle a alguien, mira esta Jeva aquí, de preguntarle a alguna, a ver si quieren hacer como, como un remix, ok, de repente le llegó a Abrantes al jangueo de la tribu de Abrantes, llegó el que partaba y nos dijo que por aquí cerca hay otro jangueo con música bomba, así que vamos para allá, ok, son las tantas de la noche, nos fuimos del verdadero pool party, jangueo con música y je puta, en donde grabamos Mr. Calle, y ahora vamos a un jangueo un poquito más cultural, aquí en El Imán nos encontramos a, cuidado nos van a atropellar, cuidado nos van a atropellar, cuidado nos van a atropellar, chete aquí, oíte, cuidado, mira, llegó Abrantes y de momento dijimos, vamos a escuchar bomba, vamos para la cultura, como lo que era, el verdadero Puerto Rico, en realidad, Living Life, bro, esto lo ve un cojón de gente de fuera de Puerto Rico y te lo juro por mi madre, que la amo, que lo que hemos pintado aquí es el verdadero jangueo, es más aquí es donde venden las verdaderas alcapurrias, los bacaladinos, eso no lo hay allá afuera, papi, eso es aquí en PR sí o sí, cuando yo hice el vlog de jangueando con Karol G, yo la llevé aquí a comer alcapurri y bacaladinos, a cada extranjero hay que llevarlo aquí, estamos como a 15 o 20 minutos del aeropuerto, estamos cerca, estamos en el área metropolitana, y aquí hay el verdadero jangueo recomendado por nada más y nada menos que Abrantes, la tribu de Abrantes, que apea a su música, la cultura de PR, chequeatelo cabrón, yo te llamo cerca, no te voy a meter, oye nos quiero un cojón de Puerto Rico, que es la verdadera cultura, eso es así, eso es así. Ok, ahora mismo nos encontramos en un hang-ang de Piñones de Bomba, una música tradicionalmente puertorriqueña que tiene una super particularidad y es que el bailador es el que determina el sonido del tambor, yo no sé si hay otras músicas que hacen eso, pero la bomba está cabrón por esa particularidad, chequeate esta demencia. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos para ti! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue? Entonces este es este нопógrafo ¡Gracias! ¡Cabrones! ¡Hasta aquí llegamos El huele bicho de Mickey Butch, nombrado en Gallismo Studio, me acabo de donkear y el cabrón del chopper decidí arrancar ahí mismo Suscríbete, dale like, pero lo más importante, ¡Descarga a Living Love! Son las tantas de la mañana, estos mamavichos están diciendo que escucha la voz de Chena, cabrón Es la voz, venga, vamos a salir cabrón, espérate Mickey, venga anda, que vamos a hacer ahora, ¿pa' dónde vamos ahora? Vamos a desayunar nuestro casa Oye, estamos viviendo en la vida, fíjate de eso.